En esta ocasión fue una ayuda distinta, no se llamó a una recaudación grande, porque ya la casa estaba. Hubo una mala coordinación entre la familia y fracatira, y por eso en un momento paramos las recaudaciones. Quiero agradecer al Plan Social de la República, que no donó todo lo inmobiliario, pero sí gran parte, como en la cama, la estufa, el tanque de gas, la televisión, Maestrico, la nevera, Eduardito, los abanicos. También quiero agradecer inmensamente a Ismael Brito. Con parte del dinero recaudado, por ejemplo, vinil, se pintó la casa, se compró muebles, un dinero que tenemos todavía guardado, como 6 mil pesos, 5 mil, no sé, para una compra. Fracatira no ha venido a la casa, no ha dormido aquí, no ha recibido, entregué solo, pero la obra se hizo, que es lo más importante. Gracias a todo aquel que poco, mucho, quiso donar, y los que donaron también. Se manejó todo, como siempre, con transparencia. Esta es la casa de Fracatira, ya la obra se hizo, repito, y bueno, que sea lo que Dios quiera.